Te voy a enseñar a desbloquear la nueva skin de Monster totalmente gratis para todos los jugadores de Warzone Y esa skin la puedes desbloquear en menos de un minuto Antes de pasar con eso, si este video te sirve, sígueme en cualquiera de mis otras redes sociales Porque no sabes cuánto me ayudas con eso Además que en Instagram te puedes enterar un poquito más de mi vida privada Para empezar te vas a meter en esta página que te estoy dejando el link en la pantalla Aquí a la izquierda la puedes ver y en la descripción del video también lo vas a poder encontrar Que para entrar en esta página vas a necesitar iniciar sesión en tu cuenta de Call of Duty Que también para eso vas a necesitar tu código de dos factores Que como ya sabes te lo he mencionado en muchos videos Que si no sabes cómo solucionarlo, en YouTube y en TikTok tienes este video Que solamente busca solución de verificación de dos pasos rápido y fácil para Warzone Y aquí vas a encontrar este video en el cual te enseño cómo se hace Ahora una vez que ya inicié esta sesión te va a meter en esta página En esta página vas a meter el código que estás viendo aquí a la izquierda Si es que estás viendo el video en YouTube Y si no en TikTok te lo estoy dejando en la pantalla Es este código que tienes que meter Y como estás viendo en el video que te estoy dejando aquí Yo lo canjeé en el celular entonces ya no me va a permitir ahorita canjearlo Pero como puedes ver te aparece la parte de que ya desbloqueaste la skin De hecho para demostrarte que yo ya no puedo volver a desbloquearla Le voy a dar click aquí en la computadora Y vas a ver que esto ya no me deja canjearlo Nos vamos a meter en el juego Y una vez dentro del juego te vas a ir a la parte de operadores Vamos a buscar a BBQ que está en la derecha casi hasta arriba Y dentro de los operadores aquí vas a poder encontrar la skin de Monster Azul Que la verdad es que es una locura esta skin Me parece muy buena y además es que es gratis Recuerda que esta no ha sido la única skin de Monster que hemos tenido De hecho en este video vas a poder encontrar cómo desbloquear todas las otras skins Que en total son otras 4 skins Que si quieres te las enseño Esta fue la primera Después tuvimos esta azul Después tuvimos esta que también fue gratis Y por último esta nueva azul Así que por ahora estas son todas las nuevas skins que hemos tenido de Monster Si este video te sirvió compártelo con cualquiera de tus amigos Para que tengan una nueva skin totalmente gratis Y nos vemos en los siguientes videos